Solo hoy todas las cosas van a costar un dólar y vamos a poder comprar casas, aviones y de todo Lo primero que voy a comprar es un buen auto Como pueden ver estamos llegando acá al concesionario de Simeon Y miren todo lo que son estos autos Vamos a caer esta moto fea por acá y vamos a comprar alguno de estos autos O varios No... Tengo un solo dólar en la cuenta Pero vamos a hablar Nos dijo Simeon que si le realizamos un trabajo nos va a pagar Así que bueno, empecemos igual comprando el Bugatti Ya que todo cuesta un dólar vamos a comprar cosas super exclusivas como armas especiales, autos legendarios y mucho más Probándolas y también habrán muchas sorpresas La misión que Simeon nos dio es básicamente rescatar a una persona que está en prisión Así que vayamos Acá adelante está la nueva comisaría de Delpier así que hay que tener cuidado Voy a dejar el auto por acá Que ya pueden ver que hay unos cuantos policías Y es acá adentro El tema es que hay bastantes policías y miren esto No tengo armas No, no No sé ni dónde estarán los presos Pero hay un montón de seguridad por acá Uh, miren ese camión Esta camioneta que está llegando a estos paquetes nos va a resultar muy útil para meternos dentro de la cárcel ¿Saben qué voy a hacer? Me voy a meter dentro de esta caja Bueno, ya estamos dentro de la caja Solo hace falta que nos muevan de acá Al parecer nos van a dejar en la parte de dentro de la prisión A ver Ya estamos dentro de la prisión en las cajas Bueno, voy a salir Ok, ya estoy afuera No Que hay un guardia No me vio igual No, qué onda Acá hay dos presos peleando Ah, este es nuestro objetivo Esta persona la tenemos que liberar Sigue estando el guardia ahí Escuchemos que está dando vuelta Uh, que esta es una sala al parecer de cosas Ok, bueno, escudo de policía Este bolso, a ver ¿Qué tiene este bolso? Ok, con este traje vamos a poder pasar como si fuéramos policías Ok, vamos a liberar a nuestro sujeto Vamos Te vine a rescatar Dale, seguime Subite, subite, subite Bueno, salgamos de acá Uy, uy, uy Vayámonos antes que alguien nos vea Pero bueno, funcionó bastante bien lo del traje de policía Nadie nos pudo identificar Simeon, acá traje a tu persona Hora de recibir mi pago A ver, Simeon Solo 10 dólares Bueno, no me quejo del todo Porque con 10 dólares nos alcanza para comprar este auto Así que compremos unos random acá afuera Qué sé yo Mmm, este violeta Este Porsche azul Y... Ese Tesla amarillo quiero Ahora, ya que tenemos eso También compro este Lleguémonos nuestro auto dorado Miren lo que es este autazo Es increíble Bueno, creo que es momento de sacarlo a andar, ¿no? Qué mejor manera que probar este auto Haciendo un gran salto Ok ¡Oh no! La velocidad que gané No, miren todo lo que saltamos Uy, no, creo que salté demasiado A ver si caemos bien Ok, caímos Perfecto Tremendo salto nos acabamos de mandar Ya que estamos acá en el aeropuerto Voy a ir a comprarme un avión Así que cuidado, gente Córranse, córranse Permiso Ok, ahí adelante ya pueden ver los aviones Que todos estos valen un solo dólar Todos Definitivamente me tengo que llorar este Es de oro Vale 10 millones este avión Es la única vez que voy a poder comprar esto Bueno, nos lo llevamos Ok, nos quedamos con 5 dólares No tenemos tanto dinero Ok Miren lo dorado que es esto Ok, realmente no es tan épico Pensé que iba a tener algún tipo de habilidad O algo especial Pero simplemente es un avión de oro Vamos a estacionarlo por acá Y me voy a ir a cambiar el pelo Y a comprar ropa Bueno, hacemos un aterrizaje perfecto ¡Oh! ¿Qué onda? Salimos volando Ok, me voy a ir a cambiar el corte de pelo Definitivamente ¿Qué onda? ¿Me vengo a cortar el pelo? También hay que cambiarle la ropa Es horrible esa ropa de policía Bueno, al final le terminé cambiando Tanto el pelo como la barba Mírenlo ahora Está fachero Franklin Vamos a quitarle este traje de policía Que le queda muy mal a Franklin Miren la ropa que le acabo de comprar a Franklin Ahora sí Franklin está de modo elegante O sea, miren cómo está con el trajecito Las zapatillas El cortecito Bueno, ya que tenemos todo esto Vayamos a comprar una casa Estamos llegando donde la mansión Que acabo de comprar Ahí ya la pueden empezar a ver Es enorme Y encima me vino con un montón de autos Miren esto Este camión es enorme literalmente Pero miren lo que es esta pedazo de casa Vamos a ir a verla por el interior ¡Oh! Un mayor domo De todo tenemos A ver qué onda esta casa ¿O qué onda está trabajando la compu? Acá mi jefe de seguridad y todo eso Ok, miren Esta es la sala principal de Franklin Si no estoy mal Acá hay un lugar donde grabar música Miren, están grabando una canción Dentro de esta mansión Acá están haciendo fotos No, esperen Que tengo solo 3 dólares No, no ¿Saben qué? Voy a guardarlos Y lo que vamos a hacer es robar Vamos a hacer un super robo Que ya tengo planeado Así que vamos a gastar esos 3 dólares En comprar equipamiento Así nos hacemos millonarios Porque total Con un solo millón de dólares Podemos comprar un millón de cosas El objetivo final de este video Es comprar todas las cosas de Los Santos Ok, estamos llegando a la Munation Aunque vamos a comprar las armas más locas que podamos A ver Quiero esa metralleta especial También quiero esta pistola especial de acá A ver, miren esto Puedo agarrar los autos Y dispararlos contra otros Es buenísima esta arma Así que esto va a ser perfecto Para robar el banco más importante de Los Santos Lo primero que tenemos que hacer Es ir a robar las bombas Que vamos a usar Para detonar la puerta de la bóveda Está acá adentro Lo que tenemos que robar Dentro de la oficina de policía Así que entremos con cuidado No, que nos empezaron a perseguir Ok, ok ¿Dónde están? Están acá los explosivos Eso es lo que tenemos que tomar Para poder explotar la puerta Ok Lo metemos dentro de la bolsa Ya lo tenemos Perfecto Cuidado Usamos la pistola especial Toma, eso Ok, ok Lo matamos Vayámonos Ok, ya estamos llegando Donde el banco Corrense, corrense, corrense Acá tenemos que ir a la puerta Perfecto, metámonos Ya estamos llegando Donde la bóveda No Cuidado Ok, lo maté así Colocamos explosivos en la bóveda Uh, miren ese cacho explosivo Cubrámonos Así no nos morimos Cuidado Voy a explotar la bóveda Esperen que tenemos que destruir las cámaras Así no hay evidencia de nosotros acá Ok Agarramos oro Ah, que tenemos un solo minuto Ok, llegamos a un millón Con esto ya me doy muy satisfecho Porque podemos comprar un millón de cosas Vayámonos Cuidado que se acerca un helicóptero A ver, tengo una idea No, no funcionó No le di No Ahora que lo pienso Acabo de tirar mi vehículo Esperen Voy a sacar la segunda arma especial Miren esta arma Dispara autos, literalmente No Vamos a tirarle un montón de autos Ahí está Es que es muy buena esta arma Para eliminar a los policías Bueno, me gasté literalmente Dos dólares en conseguir Estas dos armas especiales Y el resto Y el dólar que falta O sea, el único dólar Que nos quedaba Lo gasté en comprar un vehículo Para poder escapar Así que vayamos a buscarlo Ahí está nuestro vehículo Miren lo que es esta moto O sea, es una locura Miren esto Tiene una metralleta, literalmente Y encima podemos cortar a las personas Si las chocamos Así que vayámonos acá Por ejemplo, acá tenemos estos autos ¿Ahora los podemos destruir? Toma lo rápido que destruimos ese auto Vayámonos Bueno Momento de irse por las montañas No, ese helicóptero viene a mí No Y allá hay un montón de policía En la carretera esa ¿Me voy a mandar por acá abajo? No, sí, sí, sí Lo voy a meter por acá abajo Porque ahí está un montón de policía Atrás mío No Que chocé sin querer con la moto Que chocé sin querer con la moto No, 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 no Que me va a ver la policía Que la perdí justo Uy, ahí pasó la patrulla Uy, ahí me sumaron el dinero Un millón cuatrocientos mil Hora de comprar muchas cosas Bueno, con el dinero que ganamos Lo primero que decidí comprarme Fue este yate Literalmente es gigante Ok, ya llegamos acá Ok, miren la pedazo de fiesta Que está acá Uy, nos tiramos la pileta No, ¿qué onda? Voy a ir arriba a ver qué onda No, también acá hay más gente Y acá hay un helicóptero Totalmente rando Esperen ¿Qué onda con ese barco? Es mucho más grande que el mío No vale eso Yo puedo comprar todo Así que voy a comprar ese barco también Así que nos subimos a nuestro helicóptero Voy a ir hacia allá A ver si lo puedo comprar Voy a intentar buscar al dueño por acá Pero literal Es tipo todo lo que ven Se puede entrar Son todos interiores Miren acá Se puede entrar A todo esto Por ejemplo esta parte Miren lo que es No, yo definitivamente Tengo que comprar este barco Es demasiado increíble O sea, literalmente Es una casa dentro de un barco No tiene ni sentido Lo grande que es Bueno, al final Este barco increíble No estaba a la venta Así que no lo pude comprar Pero en su lugar Me enojé Y me compré uno Aún más grande Miren lo que es Es muchísimo más grande este Esta es la sala De donde se maneja el barco Así que Momento de manejar Ahora vamos a moverlo No, que va extremadamente lento Miren cómo se mueve Creo que vamos a comprarle Un par de turbos A ver ahora que le compré Turbos ¿Qué tal anda? Ahora sí que va más rápido No, el helicóptero Se va a caer por el costado Y lo están viendo Esperen Voy a comprar mucha más velocidad Ahora compré muchísimo turbo Vamos a probar a ver Qué pasa Uy, no, no, no No, que se está hundiendo Que se está hundiendo Que se está hundiendo Ok, se convirtió en submarino el barco ¿Qué onda? No entiendo nada No, creo que acabo de romper el barco Ah no, que sale a flote Ok, miren Sale a flote Y ahora está volando el barco Creo que me pasé con lo del turbo Sí, sí Definitivamente Bueno, dejamos este barco por acá Y vayamos a hacer otra cosa Acabo de comprar la casa más grande De todos los santos Y la colección más exclusiva de autos Llegamos acá Miren lo hermoso que es esta casa Es la más grande Y más linda de todo el juego Miren lo que es Es literalmente gigante Miren, acá ya tenemos un par de autos Que compré Hay un Lamborghini Y miren lo que son todos estos Están buenos todos estos autos Pero compré uno que tuviera armas Así que vayamos a buscarlo Ya lo podrán estar viendo Ahí adelante al auto Pero miren la locura que es esto Es literalmente enorme Tiene un lanzallamas integrado Literalmente esto mata de un toque a las personas Es que encima podemos romper todo con esto Literalmente chocamos a esto Y con esto podemos hacer todo el caos Que querramos por la ciudad Mira, este auto de policía Lo pasamos por arriba, sí Miren, hasta lo prendí fuego Con solo pasarlo por arriba Está bueno este vehículo Pero vamos a usar otro Miren, es un baño esto Pero no es cualquier tipo de baño Miren, nos podemos subir literalmente Es un baño que funciona como auto Tiene balas explosivas literalmente Ok, es muy bueno este baño No, que dé vuelta el baño No, no, no Que se me da vuelta el baño ¿Podríamos saltar por algún tipo de rampa con esto? A ver, vamos a probar eso Que hay un salto ético con el baño No, miren lo que es el baño volando No, qué onda Salió mal Creo que no es tan bueno un baño para hacer acrobaces Así que vamos a conseguir otro buen auto Como el anterior auto no era para acrobacias Decidí comprarme uno que solo fuera para eso Así que vamos Damos una vueltita acá Damos otra vuelta Y caemos perfecto Es muy bueno este auto para ese tipo de acrobacias Espero no haber dicho muchas veces básicamente en este video Literalmente, pero no creo No, que me está persiguiendo la policía Porque esto es literalmente la comisaría No, 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 no Esperen, tengo una idea Voy a dejar que me metan preso Levanto las manos Que me lleven preso, que me lleven preso Ahora que ya nos están metiendo presos Van a ver algo muy gracioso Bueno, estamos acá dentro de la prisión, ¿no? Me pusieron este traje amarillo Amarillo, naranja Real tónico ¿Saben qué? Compro la prisión y me voy Listo, salimos de la prisión Así de fácil Compras la prisión y te vas Es así de fácil cuando tenés tanto dinero ¿Saben qué? Me voy a comprar todo un aeropuerto lleno de aviones Oh, miren todos los aviones que son esos O sea, básicamente tengo toda la flota de Los Santos En este aeropuerto Que ahora es mío Compré todo lo que podía Esperen, quiero probar este avión Por lo menos uno vamos a probar Quiero ver cómo se ve todo esto desde el cielo A ver este avión Nunca lo manejé a este No, qué onda Despega re rápido Miren todos los aviones que son esos Bueno, vamos para Los Santos ahora ¿Saben qué vamos a hacer ahora que estamos ya volando? Vamos a comprar todos Los Santos Todas las cosas que hay en el mapa vamos a comprar Ahí pueden ver Comprar todo Sí, aceptar Acá vamos a comprar literalmente todos Los Santos Cualquier cosa que vean es mío literalmente ahora Bueno, mientras volamos sobre todo lo que es mío Me despido del video Nos vemos en el próximo